¿Qué rollo plebes? ¿Listo para el extremo? Listo y equipado viejón Vámonos Le gusta la adrenalina Explorar lo que hay en minas El viejón es arriesgado Le gusta la adrenalina Explorar lo que hay en minas El viejón es arriesgado Las historias del pasado Todo lo que se ha contado El viejón lo ha comprobado El desierto de Arizona Todos sus alrededores Lo recorre casi a diario A veces lo miran solo O a veces con sus cachorros Andan como fiel soldados Nunca lo han dejado solo Cuando ha estado en el peligro El Chito, David y el Junior Son hicos de un gallo fino ¿Cómo no? Si es el viejón Si es el viejón Ese don Javier Castillo Y nos vamos hasta Arizona Y Sonora viejón Al millón y medio Y que suene Rulli El clave y sus plebes Humildes Humildes también sencillos La mano dan al amigo Y hacer herencia Y hacer herencia De sus padres Amigo con los amigos Pero si les buscan ruido Saben también adorarle Un resguardo en la cintura Pero que no quede duda La usan cuando es necesario Cuando se hallan el desierto Donde el peligro Donde el peligro está suelto Deben de andar activado Sonorense cien por ciento Así lo afirmó el viejón Al peligro no le teme Aunque le haga frente un león Aventuras al extremo Al millón y medio son Amigos yo me despido Ahí les dejo el corridón Para este grande youtuber Que le llaman el viejón Para Chito, David Jr. Mis respetos brindo yo Al millón y medio Con el viejón De aventuras al extremo